Estudiantes avanzados de distintas facultades compartieron sus experiencias como directores de extensión en la ciudad de Villaguay. Allí se reunió el consejo de extensión de nuestra universidad para trabajar en la admisión de proyectos de extensión, actividades culturales para facultades y centros de estudiantes y conocer las experiencias de trabajo de proyectos de extensión dirigidos por estudiantes avanzados en el marco de la convocatoria 2015. Representantes de los equipos se refirieron al trabajo realizado. El proyecto Impulsando el Predurismo del Boicadero de Parana plantea trabajar en conjunto con el vivero escuela que se formuló en el barrio San Martín para tratar de sacar las familias que estaban trabajando en el basural, en el boicadero y reinsertarlas en otros ámbitos más salubres de otro tipo de trabajo. En ese contexto nosotros nos acoplamos, nos sumamos también y proponemos hacer como una primera etapa, hacer algunos talleres de, por ejemplo, economía social, emprendedurismo, administración, todos elementos relacionados con cómo llevar adelante un emprendimiento. Y en una segunda etapa lo que buscamos es tratar de trabajar en conjunto con la gente que se estaba capacitando en este taller a los fines de poder consolidar ese emprendimiento y poder llevar adelante ya sea una competitiva de trabajo o algún otro tipo de emprendimiento con todas estas herramientas que nosotros buscamos desarrollar en conjunto con ellos. Estuvimos yendo una vez por semana al barrio. Para nosotros fue una experiencia sumamente desafiante y sumamente interesante porque más allá de trabajar con la gente, trabajamos en su lugar y en su ámbito. Con cambio de gestión a nivel municipal se dificultó mucho la continuidad del proyecto que de hecho se abandonó por una nueva gestión y impidió en gran medida seguir trabajando ahí porque no directamente abandonaron el lugar. Nuestra perspectiva es seguir trabajando en el barrio Antártida Argentina. Creo que nosotros en el anterior lo encaramos diferente, primero brindar estos talleres y después atacar esa problemática en particular. Y nos parece que no nos dieron los resultados más óptimos que pretendíamos. Creo que de esta otra fórmula vamos a trabajar un poco mejor. Entonces, bueno, a partir de la experiencia anterior vamos a reformular un poco eso, pero trabajar una lógica parecida. Nos acercamos al barrio a través de una murga barrial que se empieza a formar, digamos, y fuimos viendo otras necesidades. Una de las necesidades era esto del apoyo escolar. Desde ahí surge la iniciativa de armar el proyecto que hace tres años lo venimos realizando en el barrio, en el complejo de la Escuela Hogar de la ciudad de Paraná y la población es muy heterogénea. Hay nenes de dos o tres años hasta las madres también que van a acompañar a los hijos y de paso también aprenden a leer, a escribir. La confianza que hace tres años que estamos, este va a ser el cuarto año que vamos a realizar el proyecto ahí, generó un vínculo mayor. Primero se acercan a esto de la murga, de los talleres, que es como por ahí más movido, pero después cuando le vamos interiorizando el apoyo escolar a los niños se acercan también. Lo que propusimos en el proyecto era una pequeña capacitación y unos talleres de discusión sobre el envase vacío de plaguicida, cómo tratarlo y darle un destino final a esos envases de plaguicida. O sea, y que los productores almacenen sus envases en un lugar para luego tener un depósito común y que el municipio de la localidad en el que trabajábamos nosotros tome esos envases y los use para reciclarlos para que les sea útil al municipio. Los productores se prestaron a ir al taller de discusión, no todos hablaron, hablaban los más extrovertidos hablaban, pero cuando fuimos a los establecimientos a visitarlos y ellos estaban en su lugar, ahí se prestaron mucho más y nos mostraban que habían acopiado los envases. Así que tuvo buena repercusión. Logramos que cada productor tenga su propio depósito y ahora faltaría la parte de que pase al depósito municipal. Nos hubiese podido gustar terminar el proyecto que no se pudo concluir por cuestiones de cambio de gestión del municipio y todo eso, pero la idea es este año poder terminarlo. El municipio de Oro Verde realiza un censo sociosanitario en donde surgen algunos indicadores que generan problemáticas de salud en Oro Verde. A partir de eso nosotros lo que pretendemos con el proyecto de extensión es elaborar herramientas comunicacionales que permitan abordar esas problemáticas en la comunidad de Oro Verde y proponemos a los estudiantes que elaboren herramientas comunicacionales a partir de la información que obtuvieran, analizando justamente todo eso, o sea, el contenido, hacia quién iba dirigido, qué tenía que tener. Por la formación que tenemos nunca salíamos a la comunidad. No es una cuestión solamente de desarrollo tecnológico, sino que necesitas conocer primero los problemas que tiene la comunidad para después ver cómo desarrollas algo que permita justamente mejorar la salud de la población. Tanto la directora como la codirectora éramos voluntarias en el Centro Integrador Comunitario de la ciudad de Bologuaychú. Entonces veíamos qué pasaba con la lactancia materna. La idea era hacer talleres con las mamás que concurrían al Centro Integrador que hace de Centro de Salud. Buscamos estudiantes de primero a quinto año que en la licenciatura de nutrición son los que están haciendo las prácticas profesionales supervisadas. Eran alrededor de 20 chicos más la becaria y la primera propuesta fue que hacíamos distinto a los demás talleres que se venían dando. Entonces pensamos, esta mamá va muy temprano al Centro de Salud para conseguir el turno, qué mejor que dar un desayuno. Y fue como una primera experiencia muy buena porque pudimos conectar con las mamás. No eran solo mamás, había papás, había abuelas. Pudimos llegar a todos los centros de salud de Bologuaychú, que eso fue muy importante. Otra cosa que nos encontramos en los talleres es que trabajábamos de forma interdisciplinaria con todo el equipo de salud, obstetras, ginecólogos, con los mismos nutricionistas, con enfermeros, con los pediatras. Y eso hacía que el taller fuera mucho más enriquecedor. Lo presentamos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición, que se realizó en la UBA, en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde estaban todos los estudiantes del país de nutrición.